La Rioja es una tierra acogedora, una tierra abierta, y sé además que de nuestra tierra vais a disfrutar en este periplo que están conociendo España, que es la tierra de sus antepasados. A lo largo de esta mañana estáis en Logroño, vais a estar en San Millán de la Cogolla, solamente deciros que San Millán de la Cogolla yo creo que les tiene que poner a todos ustedes el vello de punta. Ahí está, como decimos, la partida de nacimiento de nuestro idioma, ese idioma que nos comunica a más de 500 millones de personas. Es un país que para nosotros es muy cercano, Chile y España, por lo menos para mí, yo así lo he vivido, y espero que esa buena relación la sigamos teniendo. Solo os pido que disfrutéis de este tiempo, de este viaje que todos los años con tanto cariño el Estadio Español organiza, por eso también les quiero dar las gracias, que tengan la oportunidad de conocer la tierra de sus antepasados, las tradiciones. Muy agradecidos de la acogida que nos ha dado La Rioja. Este es un viaje que se realiza en este momento, venimos con 43 jóvenes, un viaje cultural en que venimos a reconocer los lugares donde vienen nuestros antepasados. Les presentamos a algunos de los chicos que son efectivamente de La Rioja, como hacía usted, María del Pilar, es una de las niñas que era de sus antepasados, sus abuelos de este pueblo, de estas ciudades, y nosotros nos sentimos muy orgullosos en cada ciudad donde vamos, porque nos reciben como españoles que somos, el corazón de españoles que llevamos dentro, a pesar de ser chilenos, pero nuestros abuelos, nuestros antepasados, nuestros padres, nos inculcaron todo lo que ha sido el amor por esta patria. Gracias.